Amigos, ¿qué tal? Yo me encuentro con el actor Daniel Rascón, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta entrevista y hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Oye, ¿podemos presentarte como el Torito o no? Sí, claro que sí. Mira, el Torito es muy querido, así que yo creo que a partir de la serie del Señor de los Cielos ya me quedé con el Torito. Así es, ya Pedro Infante desapareció con el... No, 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 Pedro Infante es Pedro Infante. Siempre habrá otros Toritos, pero Pedro Infante es el rey. Pero tú eres el Torito de la actualidad y de hoy. Gracias a Dios, así es, soy el Torito de la actualidad. Oye, cuéntame, ¿cómo te trata la gente aquí de McAllen y del Valle de Texas y de sus alrededores? Pues mira, estoy sorprendido. Parece que tengo mucho más fama de la que debo, porque pues muy cariñosa, la gente se acerca, pide autógrafos y yo feliz. Ándale, ¿lo estás disfrutando? Sí, claro, hay que disfrutar esto, todo lo que nos llega, hay que pues dejarnos querer y bueno, aquí en McAllen, en todo Texas, en las partes que han dado, porque no me aprendo todos los nombres de las diferentes ciudades, todo el mundo me ha tratado de maravilla. Oye, cuéntame, originario, ¿de dónde eres? Soy de la Ciudad de México, del mero Distrito Federal. Ándale. Claro, sí, de ahí nací, ahí crecí y pues muchos años vine a vivir a los Estados Unidos y luego regresé actualmente vivo en la Ciudad de México. Oye, pero tú no tienes acento de la gente, vamos a decir chilangos, ¿verdad? Pero no tienes absolutamente nada de acento. Bueno, recuerda que cuando nosotros cruzamos la carrera de actuación, te quitan los acentos, entonces sí, el capitalino es el que, porque chilango, ya saben ustedes, es el que llega a vivir a la ciudad, pero está bien, no, no me ofendo, nada más lo digo. Cuando estás dentro de la carrera, te quitan ese acento, porque es bueno tener un acento a lo que nosotros llamamos neutro y de esa manera pues trato de conservarlo. Guau, súper bien, la verdad que le pasa mucho también a los extranjeros que llegan a México, por ejemplo, cubanos, venezolanos, argentinos, de repente los vemos en pantalla hablando, como dices tú, neutro y súper bien. Sí, fíjate que tengo varios compañeros que de repente los conocí haciendo algo, los vi por televisión y de repente cuando te hablan, te hablan así todo boludo. Entonces dices, guau, yo pensé que hablabas como los mexicanos, aunque sí sabía que eran extranjeros, no sabía exactamente de dónde eran, pero hablan un español, allá le llaman mexicano, a lo que nosotros llamamos neutro. Así es. Y cuéntame, ¿ya cuántos años de dedicarte al medio de la actuación? Pues mira, yo me gradué en el año del 93, nada más echemosle matemáticas, sin decir mi edad, claro, pero lo estoy haciendo full time o tiempo completo desde hace cinco años, porque antes trabajaba en otra cosa y me dedicaba a la carrera, pero hasta que un día dije, no sabes qué, que hay que hacer, o todo lo hacemos bien, completo, o voy buscando hacer otra cosa, cinco años. ¿No te has dedicado al doblaje o a la radio o algo? Porque tienes la voz como para doblajes de comerciales. Fíjate que todo mundo me pregunta eso y bueno, yo agradezco que les guste la voz. Hace años estuve en una radio, trabajé para una radio en Salt Lake City, Utah, pero me aburrí, no es que no me haya gustado, sino me pones a mí solito a hablar tres minutos para cubrir un espacio de lo que yo quiera, me quedo callado. Es muy difícil, pero si me pones así en equipo con gente, bueno, entonces yo creo que hubiera sido distinto. Ahora entrando más de lleno en lo que es esta serie telenovela del Señor de los Cielos que está teniendo muchísimo éxito, háblame acerca de cómo llega este personaje a tu vida. Pues, precisamente es una bendición de Dios. Fíjate que yo hice casting para el Señor de los Cielos, para un personaje así de chiquito que era el atolero, el pozolero. Y pues no me quedé, hice el casting y de repente me olvidé. Después tuve que ir a trabajar a Colombia y en Colombia, no, perdón, fui a Colombia por unas vacaciones, pero en unas vacaciones planeadas que iba a quedarme por allá dos meses. Entonces me llamaron y me dijeron que me había quedado con un personaje en base a mi casting que había hecho que se llamaba El Bigotes. El Bigotes iba a ir al lado de Mauricio Ockman, que es el Chema, dentro de la serie El Señor de los Cielos, y pues le dije, ¿sabes qué? Que con gusto lo hago, pero yo me tengo que ir a grabar a Argentina por una semana y me dijeron, no, Damien, no puedes hacerlo. Si vas a entrar aquí, vas a estar dentro de la serie, no puedes hacerlo, es un contrato, es algo que es muy válido. Y dije, no, por favor, déjame hacerlo, nada más dame chance una semana porque me voy a ir a Argentina. Y me dijo la directora de casting, no puedes, Daniel. Entonces me quedé triste y me fui a Argentina a grabar y cuando regresé, regresé otra vez a Argos, Telemundo, para decirles, ya estoy aquí, lo que sea, lo que ustedes quieran, por favor. Y me dijeron, pues bueno, Daniel, se fue la oportunidad, vamos a ver qué sucede. Y a los 15 días después de eso, me llama la directora de casting y me dice, Daniel, hay un personaje que va solamente 7 capítulos. Y parece que eso es todo, es hasta donde llega el guión. Y, ¿te gustaría hacerlo? Pues sí, ok, el personaje es el toro y va 7 capítulos. Bueno, fíjate, lo maravilloso y el milagro que es, es que cuando yo entro, mi primera escena es, entro cargando heridos y le digo a Andrews, sí, matamos al bigotes. Que el bigotes era el personaje que me habían ofrecido al principio y el bigotes llega hasta el capítulo 20 de la serie del Señor de los Cielos, la segunda temporada y el toro se va hasta la cuarta y ahora en la quinta temporada. ¡Súper padre! Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué estás haciendo con el señor Rey Cantú en esta gran serie Soldados de Dios? Mira, Soldados de Dios, ¿qué estoy haciendo con ese señor Rey Cantú? Yo no sé quién le dijo que me tenía que llamar a mí. Bueno, es otra bendición de Dios porque Soldados de Dios marca en mí otra etapa de mi carrera. Porque siempre hago estos personajes de malo, de violento, de todas estas cosas que siempre es el malo, malo, malo. Aquí en Soldados de Dios vas a ver a un hombre con problemas familiares, con problemas de mal humor, de pesares, de esa gente que siempre es pesimista. Y después va a tener un cambio radical que es bueno que sí sucede en toda la gente, ¿me entiendes? No todos somos malos malos, sino que hay un cambio en nuestras vidas. Y Soldados de Dios va a marcar algo muy padre en cuanto a valores, es una farmacia para el alma. Eso es Soldados de Dios. Y para mí, hacer Antonio es... Cuando me dijo, vamos a hacerlo, le dije, va, quiero hacer algo con Dios. Cuéntame, ¿dónde te puede encontrar la gente preciosa en las redes sociales? Ya ves que ahorita, en cualquier lugar que estemos, nos conectamos directamente y ahí estamos en contacto. Me pueden seguir en Facebook, en Daniel Rascón, página del actor, en Twitter, en DanRass7007 y es lo mismo en Instagram. Te agradezco muchísimo este pequeño tiempo que me das para platicar y charlar y que la gente preciosa que nos ve en estos momentos, pues bueno, te salude y sepa un poquito más de lo que estás haciendo ahora aquí en McAllen y qué es lo que sigue con tu carrera. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes por la entrevista y bueno, estas cosas que siguen en mi carrera. Hay otros proyectos más adelante, pero por el momento vamos a estar enfocados en esta serie de Soldados de Dios. Y recuerden que me permites decir, ¿dónde la pueden seguir? La pueden seguir en www.cinesoldadosdedios.org. Ahí síganos, vean todo lo que va a hacer el señor Rey Cantú, que es el productor, que va a ser algo muy distinto y de mucha calidad. Te agradezco muchísimo. Él es Daniel Rascón y yo soy su amigo, Isi Garza. ¡Gracias!